Antes de comenzar con el video quiero ponerlos en contexto, el día de ayer estaba jugando yo un pvp en la computadora en lo cual gente se estaba burlando de mi porque pues obviamente no juego igual que el móvil, que pasa que esta persona me gana el pvp en la pc pero decido entrar en móvil para jugarle un móvil vs pc, ustedes saben que a mi me gusta poner a respetar a todos esos tóxicos y adivinen que fue lo que paso, esto no fue la excepción, lo puse a respetar y yo se que les va a gustar este video así que deja tu like, suscríbete y sin nada más que decir los dejo con El pvp Ne, por eso querías jugarme, si no me ganas en pc no creo que tampoco me ganes en móvil Y tu haciéndome pa Ne, que malo, que malo, eres un malo ángel, ponte a entrenar más, tu eres ángel vos, que yo sepa pegabas más wey, ven 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 wey Ne, ni un brillo, ne, eres una m***a ángel, ni un brillo wey, párate duro mejor y en móvil a ver si pegas igual Uy papi acabas de invocar al diablo en móvil, yo creo que aquí vas a tener problemas, nunca debiste haberte burlado de mi wey, real Quiero ver que saques tu máximo nivel, demuéstralo ¿Estás seguro? Segurísimo porque si no no me tocarás A ver me rasco la cabecita antes de, wey pero no vas a llorar eh, ahí te voy No, como crees, el que va a llorar será otro ahorita que te empieza a pegar A ver si es cierto papi Ay no mi niño, creo que traigo la sensi eh, creo que traigo la sensi, ey, creo que traigo la sensi, ten cuidado O sea disparando encerrado Ven pues, salí de tu pared, ven Ey Mi niño precioso Ey 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 ¿Cuánto fue la sensi del dios? No puedes comenzar ¿Cuánto fue la sensi del dios? Ven, venga pa' acá mi niño, te hace un tiro a la cabeza Y aquí te lo pego, en tres segundos, uno, dos y tres, adiós De dónde sacaste esas cosas Papi, conmigo no se meta Soy el destroza PC, wey, quiero que vayas entendiendo eso eh Y eso que todavía no traigo M10 mi niño precioso Es la primera ronda, es la primera ronda Pues a ver si es cierto que dices eso con M10 eh Ay, es la segunda Ay no, a ver Sígase burlando de mí papi Me gusta, me gusta que se burlen de mí, que se queden callados cada que los mato pa' Que soy la reata Bueno, vamos a ver ahorita Ya que venga la otra ronda Ok papi, venga pa' acá, uno a cero Traigo M10 ¿Tú nomás si me traes doble o una nada más? Una viejón Pues a mí me vale riesta porque toma Ey, mi niño Ey Ey Cuidado Cuidado con la viborita Me estoy pelando nervioso Me agullaron los hielos Te estoy aplastando como una cucaracha Que eso eres pa' Tic-tac-toe En tu cara Ay papi Dos a cero Te imaginas que te dejara 7-0 Y más porque eres de PC Yo creo que todos se burlarían de ti Terminaría con tu carrera definitivamente Eres imposible A ver, juegame a tu máximo nobel pues papi Ok pues Vamos a jugar al máximo level los dos Ajá Vas a correr ahora con estos copiatados Papi, yo no corro mi niño eh Ven pues Yo no corro mi niño Le salgo en la cara Me la saco y Téngale Un cachetadón papi Ahí está tu héroe Uh, tres a cero Leo Pero te escucho como muy callado O sea de primero burlándote de mí Y ahora como que muy calladito ¿Qué está pasando mi niño? Ocupa concentrarse Se estoy dejando que hable Se estoy dejando que hable Uy A ver, a ver Ey 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 Leo Leo Wey Ey No neces ¿Quieres curarte hermano? A baja Toma Ey Ven abajo de tu hielo Ah ratatouille O sea tú eres de los ratatouille Vamos a ver quién se cura pues Yo no puedo curarme eh Yo nada más brinco aquí Pared Brinco Pared Brinco Nunca había conocido una PC tan Mala wey En serio Bye bye No puedo creer wey Cómo te voy a llevar 4 a 0 Después de que te estabas burlando wey No, cómo crees Pues si ahorita va a ver la remontada ya Aquí se viene Remontada Vamos a ver si la burla A ver a quién le toca A ver si es cierto eh La burla a quién le toca papi El que ría El último ríe mejor Por eso ¿Quién estaba riendo en primero? ¿Tú o yo? O por ganarme una sala en PC Cuando yo ni siquiera juego en PC ¿Te crees bueno? Venga no me puedo demostrar Este menos skinny Pero no te me asustes eh Ey Ey Señor ¡Ah tu casa! Toma Uy no Eres el más insano No puedo creerlo Estabas así Haciéndole el bot Chiquis Bro eres el más insano eh Y así fue como me extirparon Una oruga del pulmón derecho De verdad Y respeto No puedes jugarme insano O tienes miedo Pues ahí te pegué el escopetazo Fue un menos 500 No es nada O sea Yo creo que ahora ser la del botsito Es ser el mejor ¿Sí o no Leo? Vas a quedar en cuatro Lo único que diré A ver si es cierto A ver si como ladra el perro No entiendo Yo sí Cargo mi escopeta Leo Cuatro a uno Definitivamente estoy a tres rondas de ganarte Si te las logro sacar Un apogatito para que se reviva Cinco a uno Cinco a uno Mira, mira, mira Cómo me burlo de ti Mira, mira Adiós Descansa en paz bro La decepción La insanidad no sirve Ya no sé Cómo que no sirve Yo veo ahí cinco dos, ¿eh? Porque me paso humilde Y me regalo Me voy de frente Imagínate si te jugara serio Uf, no Bueno, te voy a detonar La insanidad No vale en este juego Escucha La insanidad Es parte de mi nombre Mi rey Tengo que concentrarme Porque ya no tienes que sacarme rondas Toma Toma Revivite Revivite Oh, por Dios Mate a Potter Llevaremos esta humillación A la tumba ¿Realmente piensas Que vas a remontar un 6-2? Ya agarré la doble escopeta O sea, te estás diciendo Que nomás porque traía doble escopeta Te gano Tú eres de los que no puede usar doble escopeta Y pone de pretexto Que traigo doble Papi Si están en el juego Usted también puede usarlas, ¿eh? Recuerde eso Y me la voy a quitar Usted trae dos Yo traigo una A ver Quiero que me ganes Para que veas lo difícil Fíjate, difícil Para Ángel Veo, no hay nada difícil En esta vida ¿Cómo que no te contó? Ne No corras No corras Si el tocado soy yo No tú Adiós Descansa en paz, bro Siempre fe Nos vemos en el otro lado No, el que ría al último Ríe mejor Callando boca Tik Tokers Parte No tengo día 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 No tengo día